Que tal amigos como estan? Les voy a enseñar un video como para aplicar la cebolla Les voy a enseñar primero el primer paso Hay que agarrar la cebolla Lo pelamos Le quitamos la caza Lo urlo Lo tiramos Lo tiramos Yo aく jebal Los tayo una vez quitadas las cascas lo radiamos bueno ya tengo aquí una rayada pero ya se lo pico y 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